Si yo me empiezo es porque quiero y puedo Les recomiendo no me la hagan de pedo Aquí ando a gusto en el cotorreo Llevo dos días y aún me siento entero Sin duda alguna el producto está bueno Es lo que exportamos pa'l extranjero Que vengan a cantarme mis corridos Las cosas marchan bien y así suelto el estrés junto con mis amigos Mi familia es lo primero Si cambio macizo es por ellos Siempre cuidando el terreno Traigo un equipo bien perro Que se activan en buenas y malas Para todo lo que ocupe yo Con las luces apagadas nos las navegamos listos pa' la acción Hay respaldo, buena colaboración Seguiremos generando mientras no deje de salir el sol Y puro estilo ideal Hasta donde tenga que llegar Mañoso pa' las cosas del negocio De vez en cuando subo a tirar trompos Me cuido bien y a veces duermo poco Es parte de no mi agüito tampoco De que quieren de fresito o de coco Nomás no se vaya a poner muy loco Que vengan a cantarme mis corridos Las cosas marchan bien y así suelto el estrés junto con mis amigos Mi familia es lo primero Si cambio macizo es por ellos Siempre cuidando el terreno Traigo un equipo bien perro Que se activan en buenas y malas Para todo lo que ocupe yo Con las luces apagadas nos las navegamos listos pa' la acción Hay respaldo, buena colaboración Seguiremos generando mientras no deje de salir el sol ¡Gracias! to verificar el sol ¡Gracias! Gold 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 Bob Gold